hola qué tal amigas espero que estén muy bien bienvenidas a este nuevo tutorial en donde vamos a hacer esta esfera de reno para el arbolito de navidad es así como queda está muy fácil solo son seis vueltas 246 y seis vueltas de cambio de color que éste se les podría complicar un poquito porque siempre tiene que ir la hebra del lado que estamos nosotros entonces este les voy a explicar con calma para que lo puedan hacer y aprovechando amigas les quiero comentar que donde compro yo mi material les llegaron para sus muñecas estas bases son este este es la grande esta es la grande se la puse en la cintura se la pueden poner abajo del vestido nada más que yo nada más le estaba probando pero se la pueden poner por abajo del vestido y no se le vería esto pero este es una base que les digo que la grande se puede hacer todavía más para arriba lo que trae en la cintura se puede hacer más para arriba para muñecas más grandes y se sostienen muy bien y es la base chiquita también le pueden mover todavía más para arriba para una muñequita más grande pero aquí puse a la conisita y trae el aquí en el cuello este el soporte pero no se le ve estas son las bases que le llegaron azul alvarado les digo donde compro mi material perdón este le pueden dar clic al título del vídeo y ahí van a encontrar este el link en donde pueden encontrar estas bases y mucho material más más ahí les dejo algunas de las cosas que ella vende ok entonces empezamos con la esfera de reno este reno amigas yo lo trabajé con la marca abuelita esta y con un gancho de 2.75 este utilicé el blanco muy poquito rojo para la nariz el café para los cuernitos y el color tabaco para la cabecita con esos cuatro colores los que vamos a necesitar hilo negro relleno si tienen el listón citó o tejido y este es el reno entonces vamos a empezar con el color blanco y con el gancho de 2.75 empezamos como les decía con el hilo o el estambre en color blanco vamos a hacer ocho cadenas y aquí en la segunda empezamos a trabajar los medios puntos o punto bajo vamos a hacer 7 en esta primera vuelta uno en cada punto en cada cadena son 3 4 5 6 en la segunda vuelta hacemos una cadena giramos en el primer punto hacemos un punto bajo en el segundo vamos a hacer un aumento dos puntos en el mismo punto en el que sigue hacemos otro aumento dejemos un punto y enseguida un aumento en seguida otro aumento y terminamos con un punto bajo y terminamos con un punto bajo la vuelta siguiente empezamos de nuevo con un punto bajo y vamos a hacer dos aumentos 1 1 y 2 aumentos y 2 aumentos tejemos 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 hacemos 2 aumentos 1 1 2 y 1 punto bajo tomando los 2 hilitos 2 esta fue la vuelta número 3 la vuelta número 3 me seguí grabando amigas y se había cortado la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en seguida un aumento tejemos 11 puntos bajos tejemos 11 puntos bajos 2 3 hasta llegar a 11 puntos bajos después de los 11 puntos bajos hacemos un aumento tejemos 11 puntos bajos y un punto que sería el último de la vuelta 4 hacemos una cadena en la vuelta 5 vamos a empezar con un punto en seguida con un aumento tejemos 13 puntos bajos 1 2 3 hasta llegar a 13 después de los 13 puntos vamos a hacer un aumento y en el último punto lo tejemos lo tejemos así solito ahora la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 19 hasta aquí en esta vuelta número 6 perdón tenemos que tener 19 puntos bajos 3 van 3 4 y seguimos hasta tejer un punto en cada punto la vuelta número 7 hacemos un punto vamos a hacer un punto bajo un aumento tejemos 15 puntos bajos aquí está aquí está 1 2 3 hasta llegar a 15 ya que tenemos los 15 puntos hacemos un aumento un aumento un aumento 1 2 3 1 y 1 punto esta sería la vuelta número 7 ahora vamos a hacer la vuelta número 8 un punto en cada punto que tenemos 21 nos vamos haciendo un punto en cada punto aquí en la cámara se ve así como que muchos hoyitos pero no queda tanto amigas o sea esta es la unión pero queda cerradito entonces tejemos 21 puntos enseguida amigas vamos a hacer dos bolitas pequeñas que las vamos a necesitar para ir haciendo el cambio de color hacen dos bolitas y la madeja son los tres hilos que nos vamos a llevar tejiendo ahorita que empecemos a hacer el cambio de color entonces amigas la vuelta número 9 vamos a tejer una cadena y tejemos 10 puntos en color blanco 2 2 3 4 5 6 7 8 9 y el 10 no lo cerramos nuestra hebra amiga siempre tiene que estar ahorita que dejamos no verdad pero cuando terminemos de tejer la tenemos que poner hacia el lado de nosotros cuando la hebra está este del lado izquierdo recuerden que de este lado deben de estar las hebras del lado derecho es este y aquí las hebras deben de quedar por la parte de atrás entonces tomamos una de las bolitas y vamos a hacer y vamos a hacer esto vamos a cambiar a color de que colores tabaco cerramos el punto blanco jalamos la hebra para acá y tejemos un punto en color tabaco pasamos la hebra para acá y tejemos y cerramos el punto en color tabaco como les dije estas hebras del lado cuando la hebra está este del lado izquierdo ahora vamos a tejer 10 puntos en color blanco 1 2 aquí ya tejí los 10 puntos en blanco la vuelta 11 la vamos a hacer exactamente igual que la 10 vamos a tejer 10 puntos bajos las hebras nos estarán quedando por la parte de atrás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y el punto número 10 3 lo cerramos tomamos el que tenemos aquí atrás y lo cerramos con ese color jalamos tantito aquí el blanco hacemos un punto en este color igual que como hicimos en la vuelta anterior lo jalamos tantito hacemos uno en blanco y volvemos a hacer 10 puntos blancos en esta vuelta número 11 el punto número 10 3 3 lo vamos a cerrar en color camello tomamos la otra bolita que hicimos y lo cerramos en color camello 3 3 3 4 4 6 7 7 7 8 8 9 9 10 7 10 y vamos a hacer nada más un punto en este color y lo pasamos para acá tomamos la hebra en color blanco hacemos el cambio van a ver que está fácil amiga nada más es la cosa que tengamos las hebras del lado que les dije del lado de revés hacemos 8 puntos blancos 1 2 3 4 5 6 7 y el 8 lo cerramos ponemos la hebra por este lado y tomamos este para cerrar el punto 8 y vamos a hacer 3 en color beige 1 2 y el tercero hacemos la hebra para acá tomamos el blanco y cerramos el punto cerramos el punto y volvemos a repetir 8 puntos bajos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 tomamos la madeja y cerramos el punto y cerramos el punto con la hebra para acá y hacemos un punto pasamos la blanca para acá y hacemos un punto en color beige subimos con una cadena y en esta vuelta número 12 vamos a repetir lo que acabamos de hacer un punto en color beige y cerramos con el blanco hacemos 8 puntos blancos 1 2 el punto el punto número 8 el punto número 8 lo cerramos con este color con el segundo color jalamos el blanco tantito hacemos 3 puntos en beige 1 2 y 3 aquí cambiamos el color con el blanco con el blanco que veníamos tejiendo hacemos de nuevo 8 puntos blancos vamos a jalar tantito 1 2 hasta llegar a 8 el punto número 8 lo cerramos con el color beige y hacemos un punto en este color la 11 y 12 la 9 y 10 son igual la 11 y 12 son igual ya nada más nos faltan dos vueltitas de cambio de color y ya seguimos con el beige recto para que no se vayan a desesperar está fácil y con calma lo podemos hacer entonces aquí volteamos y vamos a tejer 2 puntos en este color que sería 1 2 pasamos la hebra para acá y cambiamos a color blanco que vamos a tejer 6 que vamos a tejer 6 1 2 3 4 5 y 6 pasamos el blanco para acá tomamos el beige y vamos a hacer 5 puntos de este color aquí está escondidito aquí está escondidito el punto y cerramos y cerramos el punto y hacemos 6 puntos en blanco 1 1 2 3 4 5 6 pasamos la hebra para acá atrás y tomamos esta y hacemos 2 puntos bajos y hacemos 2 puntos bajos 2 hacemos una cadena giramos y vamos a hacer 3 puntos en beige todos estos puntos todos estos puntos amigas que empezamos a tejer desde la vuelta 8 seguimos con 21 puntos en cada vuelta entonces hacemos 1 2 3 cerramos con beige esta ya es la última vuelta de cambio de color cerramos con el color beige ahora hacemos 4 puntos blancos 1 2 3 4 tomamos el beige y vamos a hacer 7 puntos en este color 1 1 1 2 3 4 5 6 y 7 tomamos el blanco y vamos a hacer 7 puntos en este color 1 1 1 1 1 3 2 ahora hacemos 4 puntos en blanco 1 2 3 y 4 cambiamos y hacemos 3 puntos 2 y 3 puntos en seguida la vuelta número 15 aquí ya podemos amigas cortar este hilo no el último que tenemos ese no pero ya podemos cortar el blanco estos de acá para seguir tejiendo ya nada más vamos a seguir tejiendo en este color y hacemos una cadena hacemos un punto una disminución metemos el gancho sacamos hebra repetimos y sacamos los 3 ahí está una disminución tejemos 15 puntos bajos 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 9 10 12 13 14 15 puntos bajos metemos sacamos hebra repetimos y sacamos los 3 juntos y terminamos con un punto y un total de 19 puntos y un total de 19 puntos ahora hacemos una cadena y así es como nos va quedando del lado derecho porque el revés era medio chistoso y ahora vamos a hacer amigas en esta vuelta número 16 un punto en cada punto en cada punto de los 19 que tenemos nos vamos haciendo un punto bajo hasta completar 19 o sea hasta terminar la vuelta que son 19 la vuelta número 17 hacemos una cadena giramos hacemos un punto y nueve de nuevo una disminución sacamos los 3 juntos hacemos 13 puntos bajos 1 2 hasta llegar a 13 llegando a los 13 puntos hacemos de nuevo una disminución y un punto bajo en la vuelta número 18 hacemos una cadena giramos vamos a hacer un punto una disminución 11 puntos bajos 11 puntos bajos 1 2 hasta llegar a 11 en seguida hacemos una disminución y un punto bajo hacemos una cadena giramos y en la vuelta 19 vamos a hacer un punto vamos a hacer un punto una disminución otra disminución nos vamos tejiendo creo que son 5 puntos creo que son 5 puntos 1 2 3 4 y 5 puntos 1 2 sí son 5 puntos después de las 2 disminuciones aquí hacemos otra disminución otra disminución otra disminución son dos disminuciones de esta orilla y un punto bajo en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto bajo una disminución una disminución en seguida otra disminución un punto bajo dos disminuciones dos disminuciones y un punto bajo en la vuelta número 21 y última vamos a hacer un punto bajo una disminución enseguida un punto bajo una disminución y un punto bajo hacemos una cadenita y cortamos y ahora amigas vamos a y así queda como este bombachito como doblado así es como les tiene que quedar pero lo estiramos poquito y listo y ahora según el color vamos a ir escondiendo las hebras para poder trabajar a gusto en la última vuelta la aguja más o menos así le vamos a hacer con cada y le vamos a hacer con cada hebra por ejemplo está aquí de en blanco metemos metemos así la aguja tomando el punto nada más por la parte de atrás y jalamos y jalamos cortamos el sobrante y así nos vamos amigas escondiendo todas las hebritas que nos quedaron y así vamos a hacer con cada hebra y así va nuestro reino enseguida amigas van a hacer la parte de atrás con los mismos puntos que hicimos esta en algunas vueltas no les decía cuántos puntos teníamos pero les voy a dejar por aquí cuántos puntos debemos de tener en cada vuelta y van a ser el mismo procedimiento que hicimos aquí de disminuciones y aumentos en este color ok en seguida vamos a hacer las orejas hacemos cuatro cadenas en la segunda cadena hacemos un punto bajo uno en el siguiente hacemos otro son dos hacemos tres puntos bajos en el último punto es uno dos y tres un punto bajo enseguida procuramos tomar la hebrita que tenemos suelta para que no se nos hagan muchas un punto bajo y aquí en el último punto van a hacer un aumento de punto bajo y nos cerramos tomamos el hilo el color que les dije camello y no es camello es tabaco le puse tabaco camello beige bueno de todos los colores le puse el nombre ahora amiga amigas este cambiamos el color aquí en el primer punto vamos a tejer un aumento de punto no perdón 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 es un aumento aquí ya que cambiamos de color cerramos aquí aquí con un deslizado ahora hacemos un aumento de medio punto alto 1 1 y en seguida vamos a hacer 2 aumentos de medio punto alto 1 1 y en seguida hacemos el otro aumento 1 1 y 2 aumentos hacemos 2 medios puntos altos 1 en cada punto 1 1 y 2 y para terminar vamos a hacer un aumento de medio punto alto 1 y 2 1 1 1 1 1 1 1 Con un deslizado hacemos una cadenita y escondemos las hebras para después colocársela, para colocar su orejita. Amigas, dentro de un anillo mágico hacen 8 puntos bajos, que sería su nariz. Corté aquí atrás, se lo voy a pegar con silicón, la nariz ya quedaría. Ahora vamos a hacer los cuernitos, vamos a hacer 13 cadenas. Tomamos la asada, en el tercer punto, 1, 2, en el número 3, hacemos un medio punto alto. Vamos a hacer 5, 1 en cada cadena, son 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 2 para subir. Y hacemos 4 medios puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Y aquí en el último punto, tomamos la asada y aquí en el último punto, aquí se ve, ahí hacemos un medio punto alto. Estoy tan acostumbrada al gancho chiquito, que este lo veo enorme. Y hacemos en cada cadena, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos medios altos. Para terminar, hacemos una cadena, dejamos un poquito para esconder, ya que este va pegado a la cabecita. Y ya ven, amigas, que aquí al empezar, empezamos con 13 cadenas y nos regresamos con 5 puntos. Entonces, el otro cuernito, van a hacer las mismas 13 cadenas, se van a regresar con 4 puntos y luego, en lugar de 4 cadenas, hacen 5 cadenas y 2 puntos para subir. O sea, aquí les quedan 4 puntos y aquí 5, para que sea al contrario. Y yo les puse amigas, porque si se fijan, se doblan. Entonces, yo les puse, por la parte de atrás, les puse pegamento blanco o pegamento escolar o como lo conozcan. Les puse pegamento, los dejé secar y ya los tengo listos. Estas cebritas se las voy a cortar, además se quedan pegadas con el silicón. Y así es como quedan los cuernitos. Les digo, aquí son 5, aquí son 4, aquí son 4 y acá son 5, para que les queden así. Y ya cuando estén frescos, con el pegamento, ustedes le dan tantito la forma que quieran que queden los cuernitos. Ahora, amigas, ponemos aquí abajo tantito silicón. Y colocamos su nariz. Con hilo en color negro, vamos a bordarle sus ojitos. Aquí hacemos, de donde está la última o la primera de colores de tabaco. Contamos un punto 2. Y aquí colocamos la aguja. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí metemos la aguja. Y dejamos, para hacer el arquito. O si lo quieren bordar, haciendo cadenita, también. Pero lo dejamos para que nos quede de esta manera. Sin jalar mucho, metemos aquí. Detenemos el del ojo. El hilo del ojito. Y hacemos las pestañitas. Y ahora, vamos a poner pegamento blanco. Abajo del hilo negro. Para, a ver, con... Ay, no me traje mi brochita. Bueno. Aquí abajo del hilo negro. Le vamos a poner pegamento blanco. Para dejarlo bien alineado. Le damos la forma. Ahorita seca el pegamento y ya no se ve. De esta manera. Y hacemos lo mismo del otro lado del ojo. Aquí dos después. Contamos cinco y luego hacemos la pestañita. Y aquí, una abajo, nada más le hacemos una curvita. Que sería esto. Para tener ya la carita lista. Y empezar a unir. Enseguida, amigas, vamos a unir las orillas. Este... Que les quede revés con revés. Y hacemos esto para irnos parejitos. Que quede... Ahí está marcado los puntos. Y aquí... Vamos a empezar con el color beige. Y les digo que le cambio de nombre. Bueno, con este color vamos a empezar. Hacemos una cadena. Atravesamos las dos piezas. Y hacemos... Un punto bajo. En el siguiente. Hacemos punto bajo. En el siguiente. Punto bajo. Aquí en los nuditos. Punto bajo. En este huequito. Así nos vamos con este color hasta llegar acá al otro lado. Para luego cambiar en color blanco. Cuando terminamos de unir esta parte. Cambiamos al color blanco. Para enseguida ir... Seguir uniendo. Pero con el color blanco. Aquí nos vamos tratando de que nos quede parejito. Aquí sigue este. Y escondemos lebrita. Y así nos vamos por todo alrededor hasta llegar acá. Rematamos. Y ahorita les digo como vamos a... A dejar el último punto. Perdón amigas. Pero antes de... Que se nos cierre mucho. Le vamos a poner relleno. Si se fijan no tiene mucho. Nada más este... Le ponemos poquito relleno. A que no nos quede arrugadito. Sino lo que nos marca el tejido. Ok. Ya que terminan de unir lo blanco. En el último punto. Jalan el hilo. Lo pasan por este punto. Atraviesan la aguja. Y luego lo pasan por este punto. Tomando este. De esta manera. Y escondemos el hilo para rematar por atrás. Para que nos quede así la continuación. Enseguida, amigas, tomamos una orejita y por la parte de enfrente le vamos a poner tantito silicón. Y la vamos a colocar más o menos aquí. Hacemos lo mismo con la otra orejita. Y la colocamos. Y la colocamos que nos quede casi igual del otro lado. Le ponemos a los cuernitos. Le ponemos a los cuernitos. Y le ponemos aquí. Y lo ponemos por la parte de atrás. Y ponemos en el otro cuernito. Es también silicón. Y se lo colocamos por acá atrás. Y ya nada más falta el listoncito dorado. O si lo quieren con el mismo hilo. Así quedaría ya. Listo. Con este hilito. O con tejido con el mismo hilo. Ok, amigas. Pues así es como queda el renito para el árbol de navidad. Espero que les guste. Que me dejen un comentario. Este patrón está gratis en Pinterest. Y así fue como nos quedó a nosotros. Ok, amigas. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Ay, perdón. Perdón. Bye, amigas. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.